Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con ustedes para presentarles las últimas noticias del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Hoy con el resumen del primer Mundial de Gravel que se corrió en Véneto, Italia. Sí, señor, así es. Con presencia latinoamericana, Miguel Ángel Superman López, después de reventarse ayer en el Giro de Lombardía, aquí está presente con el informe de Colombia. No estuvo en el Mundial de Ruta, pero sí lo hace en el primer Mundial de Gravel sobre 195 kilómetros. Ahí vemos al colombiano que toma la iniciativa en apenas los primeros cuatro kilómetros. Se va en solitario. Es el único representante de Colombia. Tiene que defenderse solo. Y bueno, ha tomado la iniciativa para ser protagonismo el colombiano Superman López. Ahí lo vemos robando cámaras en los resúmenes de la UCI en la televisión internacional. El colombiano al que se le unió el danés Manu Cornilce. Había equipos importantes como Italia, Bélgica y Holanda. Luego se le unieron otros tres corredores y junto al colombiano pedalearon. Pero estos son Socarato, Burns, Cornilce y López, pues ya lo sabíamos. Después vino el grupo principal en el kilómetro 154. Le dio casa y finalizó la fuga de Miguel Ángel López, que se mantuvo ahí en el grupeto. Luego partieron dos corredores, Daniel Oss de Italia y Martín Bermesh. Señoras y señores, estos dos pedalistas a más de 100 kilómetros de línea de meta tuvieron una diferencia de más de cinco minutos. Importante. Ahí pasa el colombiano Superman López. Señoras y señores, a falta aquí de equipos numerosos, porque si había representantes de Bélgica, de Holanda, de Italia, de Gran Bretaña. Bueno, no se tomaron en serio la persecución y la fuga empezó a tomar un matiz bastante amplio. La diferencia empezaba a preocupar a los hombres que estaban en el grupo principal. Mire usted, estas son las rutas del Mundial de Gravel en Véneto. ¿Cómo le parece? Mire usted, parece que salieran de una cueva ahí. Los pedalistas que van con todo buscando en ese grupo. Ya venía el colombiano Miguel Ángel Superman López, luego de pasar en la fuga alrededor de casi 40 kilómetros en fuga, estuvo el ciclista de El Astana, que no es el único representante del equipo kazajo, ya que también estaba aquí en esta competencia el kazajo Eugeni Federov, que recuerden fue el campeón mundial de ruta de la categoría Sub-23 y que iba a tener un buen resultado. Señoras y señores, recordemos que en esta carrera también participan hombres importantes como Matthew Van Der Poel, como Greg Van Avermaet, también David de Valerine, el italiano. Igualmente ya han mencionado más Nucor Nielsen. Por España aparece Carlos Verona Quintanilla, ciclista del equipo de El Movistar Team, que también hace parte de esta carrera. Entre los hombres que están allí, también podemos reconocer la presencia de Federov, al que ya mencionábamos como uno de los hombres interesantes. Fíjese usted, este hombre se le dañó la bicicleta, aquí está arreglándola inmediatamente, trata de modificar un poquito el sillín, le quedó muy alto y le tocó en solitario. Señoras y señores, a 57 de meta, 5 minutos 25 segundos, aquí están pasando por la línea de meta los dos hombres que están en fuga. La diferencia es importante, si la mantienen, por supuesto, va a ser interesante sobre el final. Este es el paso del grupo principal, allí venía Miguel Ángel López, yo un poquito retrasado, comandado este grupo por Matthew Van Der Poel. Fíjese usted, la cantidad de cortes que hay en los grupos, la verdad es que el tema del gravel no es fácil, hay que acostumbrarse a este tipo de carreras. Hay algunos ciclistas que están haciendo ruta, porque no todo era gravel, también había pavimento, pero había especialistas en esta carrera que hacen la temporada de gravel y todo el año están acostumbrados a este tipo de competencias. Sin embargo, se dejaron ganar por los hombres de la ruta, como por ejemplo estos dos muchachos, Gianni Vermez, del equipo del Alpecinduconi, que representa a Bélgica, que aquí pasa por la línea de meta, y Daniel Oz, que es un ciclista que trabajó mucho tiempo con Peter Sagan, lanzador de Peter Sagan, un hombre de velocidad, y sin embargo aquí batiéndose. Mire usted, el paso por la tierra, el paso por el gravel, que representa por supuesto un esfuerzo inusitado en el grupo de pedalistas. Y que digamos, de este paso aquí sobre un callejón prácticamente, ahí va el hombre de Italia, Daniel Oz, y el hombre de Bélgica, Gianni Vermez, que es compañero de Matthew Underpool en el Alpecind, pero aquí está, uno por Bélgica y el otro por Holanda. Atrás viene el grupo, señoras y señores, la gente que viene persiguiendo pedalistas de España, pedalistas de Italia, de Bélgica, de Holanda, pasa el Peter Sagan, aquí también tenemos a Peto Sagan, representando a Eslovaquia, ahí pasa el colombiano Miguel Ángel Superman López, ahí lo vemos, con el casco rojo y blanco, y el mayor de Colombia azul con la bandera pintada en el pecho de el Superman López. Ya falta poquito la diferencia, empieza a mermarse, pero no lo suficiente porque los dos hombres que están en punta se ven poderosos, se ven importantes para el final de la carrera. Señoras y señores, aquí lo tenemos, en los últimos cinco kilómetros, el Gianni Vermez se desprende de Daniel Oz, lo deja y se va en solitario el hombre de Bélgica, ya para afrontar la última parte, y corona en solitario el primer campeón mundial de Gravel, se llama Gianni Vermez, el hombre de Bélgica, sí señor, así es, se va con todo, se llevó la medalla de plata, el italiano Daniel Oz, el italiano Daniel Oz, y por la de bronce, Matthew Van Der Poel, que se metió aquí, derrotó un hombre de Bélgica, y mire usted cómo celebran, a la llegada de Vermez, el de Bélgica, que ganó la ruta con Renko Mediapur, y ganó Gravel también, con este chico de el Alpecindú Conner, no se pierda la celebración de Matthew Van Der Poel, que celebra y festeja con su compañero de equipo, son uno de Holanda, de Países Bajos, y el otro de Bélgica, pero aquí son como hermanos, trabajan todo el año juntos, el podio señores y señores, primero Vermez, segundo Daniel Oz, tercero Matthew Van Der Poel, completó el podio, bueno, el cuarto lugar, Greth Van Avermaet, no superó a Van Der Poel en el sprint, Federo, de Kazajstán, Cor Nielsen, que se metió en la fuga con López, Demarcki, Stíbar Valerini, y Andrea Stobro Nielsen, completaron los 10 primeros, del puesto 11 al 20, Schoenberg, de Austria, Pior Abit, de Francia, Loren Nassin, de Bélgica, Peter Sagan, de Eslovaquia, Tareus, Has, Bir, Morton, Kivistich, Clemen Fernández, de Bélgica, del puesto 21 al 30, aparece el colombiano Miguel Ángel López, en el puesto 28, antes está Carlos Verona, en el puesto 26, y Daniel Moreno Fernández, de España, en el puesto 30. Bueno, muy bien, también se cumplió hoy, la clásica Paris Tour, que también combina, la ruta, el pavimento, y el destapado, mire, la caída, que se produjo a 69 kilómetros de meta, allí también cayó Fernando Gaviria, que se había caído, en los primeros 25 kilómetros, y se retiró el colombiano brutal, caída, despedida, con caída del UAE, Fernando Gaviria, y se viene el sprint, señoras y señores, aquí viene el sprint, con el triunfo de Arnaud de Mar, que iba a estar encabezando, y pasa, pasa el francés, ganando, el cierre de la temporada, para el Groupama, para muchos equipos, en la Paris Tour, primera, primero, Arnaud de Mar, del Groupama, 4-53-01, segundo, Eduardo Artenus, del track, Segafredo, tercero, San Benet del Bora, cuarto, Simone Cozzoni, quinto, Luka Mosato, sexto lugar, para, Dres Van Gester, Sandy Jordadín, Matisse Louvet, Amaury Capio, y Hugo Steder, completaron los 10 primeros, el Arkea, octavo, noveno, y décimo, le da más de 120 puntos, y así se reafirma, como equipo, World Tour, para la próxima temporada, es muy difícil, que pierda, esa posibilidad, el equipo francés, el colombiano, Brando Rivera, fue el mejor, de los nuestros, tras el retiro, de Fernando Gaviria, Brando Rivera, terminó en el puesto 34, con el mismo tiempo, del pelotón, 4-53-01, mis amigos, de Costa Ciclismo, muy amables a todos, por la sintonía, dale like al vídeo, y suscríbete al canal, chao, nos vemos. Gracias.